Soy Gabriel Díaz Orueta, profesor del área de Ingeniería Telemática de la UNED... ...en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control... ...y voy a hacer una breve presentación del primer curso de experto profesional... ...en Tecnologías de las Comunicaciones Industriales. Este curso, dentro del área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones... ...es un curso que durará desde diciembre de 2015 a mayo de 2016. El curso está compuesto por 15 créditos ECTS europeos... ...lo cual da una dedicación aproximada del estudiante de unas 10 horas semanales. La estructura básica del curso es una introducción, 6 temas... ...una prueba de evaluación a distancia y un pequeño proyecto final. Y el contenido del curso hace referencia a todas aquellas partes fundamentales... ...de las comunicaciones y de las redes que son necesarias para entender... ...en este caso los protocolos y los sistemas de las redes industriales. Es importante señalar que previamente es bastante buena idea... ...disponer de conocimientos sobre las comunicaciones TCP y IP básicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!